Hola chicos, muchas veces pensamos que solamente en YouTube podemos generar ingresos subiendo nuestros vídeos, pero hay algunas otras alternativas, de hecho Costv es una plataforma que ya lleva tiempo en línea y que está pagando. Podemos generar ingresos de diversas maneras, no solamente subiendo vídeos, recibiremos ingresos por check-in diario, por dar like, por comentar, pero obviamente si subimos vídeos a esta plataforma tendremos mayores ingresos, ya que podremos tener seguidores y monetizar nuestro contenido. Como Costv ya tiene varios años en línea, muchas personas ya lo conocen, sin embargo para aquellos que desconozcan su funcionamiento, les compartiré un breve resumen de qué podemos hacer en esta plataforma y cómo podemos generar ingresos. Lo primero que tenemos que hacer es registrarnos para poder iniciar sesión, damos clic aquí en iniciar sesión, aquí está iniciar sesión y está también la opción de registrarse, aquí llenaremos algunos datos para crear nuestra cuenta, primero que nada correo electrónico, contraseña, confirmar contraseña, código de invitación, en este caso podemos referir también personas a Costv, si ustedes quieren pueden ingresar mi código de invitación, es este mi código de invitación, se los dejaré en los comentarios también, así como el link de registro para que puedan ingresar a Costv. Verificamos nuestro correo electrónico, una vez que nos llegue un mensaje a nuestro correo, se conectará nuestra cuenta y podremos ingresar a Costv. Una vez que iniciemos sesión, aquí nos aparecerá este mensaje, no se ha recibido recompensa de inicio de sesión, así que cuando iniciemos sesión podremos recibir una recompensa, damos clic aquí en recibir ahora, en Costv estaremos ganando POP, esta moneda posteriormente podremos intercambiarla por Cost, que es esta moneda de contentos, que está listada en CoinMarketCap, clickeamos aquí, aquí nos ha agregado los 50 POP, nos indica obtenga más POP y nos envía a los cofres, aquí podemos abrir una caja del tesoro gratis y también tiene una lotería diaria, aquí nos indica gane más POP, iniciando sesión diariamente, abriendo cofres, mirando vídeos, damos clic en mirar vídeos, podemos ver los vídeos que están subiendo otros usuarios, podemos guiarnos de estos vídeos para ver qué contenido podemos crear y si damos clic en los vídeos, podemos ver este vídeo, dar me gusta sobre el vídeo y se agregará saldo a este creador, también podemos dejar un comentario y en nuestros comentarios, si las personas dan like a nuestros comentarios, también podremos generar ingresos, todas estas personas que han dejado comentarios han recibido algunas recompensas, entonces también es visualizar los vídeos, comentar y generar interacciones, porque si otras personas ven que tú le das like a su comentario, ellos te darán like a ti y así todos van creciendo, lo importante en las redes sociales son las interacciones y si lo que deseas es ser creador de contenido, si tú ya tienes vídeos en YouTube, los puedes utilizar también aquí, puedes subir tus vídeos, das clic aquí en cargar vídeo, seleccionamos un vídeo para cargar, estoy subiendo aquí un vídeo de mi canal, ganar dinero a PayPal trabajando en internet, colocamos una pequeña descripción, tenemos la opción de subir mi propia imagen, seleccionamos aquí está la miniatura, la podemos cortar pero en este caso tiene el tamaño perfecto, podemos publicar ahora o programar, podemos colocar alguna etiqueta para que puedan encontrar nuestros vídeos y clicamos en publicar, ya había subido un vídeo de cuánto paga YouTube por mil visitas, 10 mil, 100 mil, 500 mil y ahora este vídeo, ganar dinero a PayPal trabajando en internet, así es como se visualiza mi canal, con estos dos vídeos que he subido, el nombre de mi canal es Ángeles Bracar, el cual les compartiré también en los comentarios, para que si alguna persona gusta seguirme, también estaré siguiendo a aquellas personas que me sigan, como siempre lo importante es la constancia, subir vídeos, generar interacciones y sobre todo iniciar sesión diariamente, el mínimo de retiro en COSTV es de tan solo 500 COST, que equivalen más o menos a 5 dólares y recuerden que también pueden generar POP, a través de su enlace de referencia, pueden invitar a algunos amigos a que se unan a esta plataforma, comparten su enlace de invitación o este código de invitación, las personas que nos siguen y les gusta nuestro contenido, pueden otorgarnos regalos o votos de regalos, así que hay variadas formas de ganar en COSTV, espero este vídeo les sea de utilidad y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!